El pasado viernes 23 de noviembre, Mexicali fue testigo de por qué Sebastián Yatra es uno de los intérpretes más populares y seguidos actualmente en el mundo del pop, las baladas y el género urbano. Cerca de las cero horas, el colombiano salió al escenario para interpretar la canción que abriría el concierto, que aunque solo duró una hora, complació a todos los cachanillas que acudieron. En su mayoría el público se conformó de jovencitas que bailaron, cantaron y gritaban en cada movimiento del cantante, sobre todo cuando éste se retiró la camisa blanca que usaba para dejar expuesto su marcado abdomen. Yatra se cambió nuevamente su camisa para ponerse una jersey del equipo de básquetbol local, los soles de Mexicali, misma que lanzó al público para que una afortunada fan pudiera llevársela. Para cerrar el concierto, el colombiano se envolvió con una bandera de México, agradeciendo el apoyo que ha recibido en esta gira en el país y demostrando su amor por él. Seguido interpretó Robarte un beso, con información de Patrice García e imágenes de Arturo Ceseña para lacronica.com Patrice García e imágenes de Arturo Ceseña para lacronica. Patrice García e imágenes de Arturo Ceseña.